Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Es por la ocasión, tengo listo el corazón Tienes tú Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol Escúchame, acércate a verme Por que me enloqueces No me hagas esperar Contigo quiero estar Soy tuya, nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Solo tú Tienes mi corazón Desde el día que te vi Oh, 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 oh Estoy, amor Temblando de emoción No me sentí nunca mejor Ven, por favor El destino ya nos unió Oh, yeah Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Soy tuya, nada más Solamente tú Ven conmigo, baby Ven conmigo, baby Oh, 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 oh No me hagas esperar Contigo quiero estar Y siempre te voy a amar Solamente tú Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya, nada más Solamente tú